Comenzó la vacunación a unos 50.000 maestros en El Salvador, quienes recibirán las dosis anti-COVID del laboratorio Sinovac. El proceso comenzó con la aplicación de dosis a maestros del sector público y se prevé que al 5 de abril ya se haya vacunado a todos los docentes de dicho sector. Entre hoy y el 5 de abril se vacunarán a los docentes del sector público, luego se pasará con los del área privada y posteriormente se aplicará las dosis a maestros de las universidades. Este proceso también incluye a personal administrativo de las escuelas públicas, colegios privados y universidades. Beatriz Mejía de García, una maestra de 56 años, dijo a EFE estar contenta por la aplicación de la primera dosis. Pararnos físicamente para estar de nuevo con los niños y evitar un contagio. Fue algo nuevo, sin embargo, estuvimos ahí capacitándonos para poder atender a los niños, sí, pero no es igual que estar en contacto con ellos. El Salvador recibió el domingo un lote de un millón de vacunas CoronaVac del laboratorio Sinovac y procedentes de China, siendo la primera nación de Centroamérica en recibir un cargamento como este. Este es el cuarto lote de vacunas que llega a El Salvador desde mediados de febrero y el segundo adquirido con fondos del gobierno.